Gracias. Nos vemos mañana. Claro que sí, hasta mañana. ¿Quién iba a decir, no? Cuando vendemos periódico que ibas a traer a tus chamacos algún día así a una escuela tan aís como esta. Sí. ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Nunca. Jamás. En la vida. Pero nunca de los nuncas. Dile, no. Pero qué suerte tengo. Voy a matar cuatro pájaros de un tiro. Amorosa. Sus asquerosos bastarditos. Mi hermana. Adiós.